Amigos de Mundo Tuerca TV, nos encontramos justo en el lanzamiento de Bistoni, para dialogar con el señor Pedro Rivera, agente comercial de la marca. ¿Qué tal, Mundo Tuerca TV? Buenas noches, gracias a Mundo Tuerca por esta entrevista y a todo tu público que nos ve por televisión y por la radio. ¿Qué producto están lanzando en este momento? Bueno, hoy día es un día muy especial porque estamos lanzando un producto que al mismo tiempo se está lanzando en Estados Unidos por el ente rector, el American Petroleum Institute. Hoy he estado oficiando el nacimiento de este producto y para nosotros nos orgullece que una empresa peruana, 100% de capitales peruanos, única marca con planta propia en el Perú, esté al nivel de las grandes empresas en el mundo. Y esto también nos pone a la vanguardia del mercado nacional. Este aceite de premium de última generación va dirigido a todos los motores diésel. Y bueno, esto ya se va a poder entrar al mercado peruano, a su comercialización en los siguientes días. Las empresas peruanas van a poder utilizar este producto de última generación. Yo les felicito porque es una empresa peruana, capitales peruanos, que apoyan también bastante al deporte, no solamente al automovilismo, sino también a otra disciplina deportiva. Es cierto, nosotros siempre hemos estado muy ligados a lo que son los valores y nosotros creemos que la salud, el deporte y la educación son conceptos muy primordiales. Y nosotros apoyamos al deporte peruano como en el fútbol, en el automovilismo y por ahí en otros deportes más. Estamos terminando el año. ¿Cómo le ha ido a la marca? Bueno, felizmente bien. Siempre la empresa ha tenido objetivos y los ha venido cumpliendo desde muchos años atrás. Hoy por hoy, para mí es un agrado comunicar que Vistoni ya ha pasado el 10% en el market share del mercado peruano. Eso para nosotros es muy importante porque con 25 años competimos con grandes transnacionales que tienen más de 120 años en el mercado. Hay muchas marcas, felizmente nosotros, agradecemos a nuestros clientes. Nosotros estamos hoy por hoy por ellos y tengo que reconocer y tengo que dar un agradecimiento público a todos nuestros clientes que nos apoyan día a día. Y una cosa importante, que no solamente Vistoni está en el país, nosotros ya hemos traspasado las fronteras, estamos en diferentes partes del mundo y tenemos un gran objetivo para el 2021 estar en los cinco continentes. Ya nos falta poquito. Vistoni es una empresa, como les he dicho, de capitales 100% peruanos. Uno de sus grandes pilares es su personal por el compromiso y el profesionalismo que desempeñan día a día en sus labores. Eso nos ha llegado a poner en el lugar que estamos. Pero la globalización, las mega tendencias comerciales hacen que uno evolucione constantemente y nosotros siempre estamos un paso adelante. Y eso creo que es un gran secreto que nos ha llevado a estar donde estamos. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Éxitos. Hasta luego.